Sí, correcto. Ya desde el día de ayer se confirmaba que no tenemos pacientes internados en cuidados críticos, no hay nadie en RM, en ninguna de las instituciones que conforman a Esclisalud, ya después de más de 540 días, así que es un motivo feliz para nosotros, es muy positivo. También viene paralelamente en descenso con la cantidad de casos, la positividad de los hisopados, menos al 2% de lo que habíamos tenido en las últimas dos semanas en nuestras instituciones que tienen justamente atención de pacientes ambulatorios con sospecha de COVID. Si bien se siguen haciendo gran cantidad de hisopados y tenemos consultas porque se solapan los síntomas propios de los cuadros respiratorios de vida a la superior, de las alergias estacionales, hasta ahora de 100 pacientes que pueden llegar a consultar, tenemos dos positivos. Doctora, dentro de las buenas noticias que hay que dar, hay que hablar de aquellas personas que se han recuperado del COVID. ¿Cuál es la situación de estas personas en cuanto a los estudios post-COVID que se recomiendan realizar? Se han desarrollado en las instituciones, por lo general, circuitos para lo que es la atención de los pacientes post-COVID. Ya se sabe que hay más de 200 síntomas asociados al post-COVID o el COVID largo y muchos de estos pacientes pueden llegar a requerir controles sucesivos, rehabilitación cardiopulmonar, control respiratorio, cardiológico y hay un gran porcentaje de ellos que puede tener algún síntoma neurológico, sea central o periférico, que puede requerir también de evaluación neurocognitiva, neuroestimulación y rehabilitación. Doctora, la vacunación que se está llevando adelante para los menores de entre 12 y 17 años sin comorbilidad. ¿Puede llegar a tener algún síntoma diferente o alguna contraindicación diferente a lo que ha pasado con los adultos? Hasta ahora no ha habido justamente alguna indicación diferente en cuanto al programa de vacunación a nivel nacional para este grupo otario de 12 a 17 años sin comorbilidad. Eso están recibiendo vacuna ARN mensajero Pfizer. Los que tenían comorbilidad ya recibieron previamente vacuna también ARN moderna. Las recomendaciones siguen siendo las mismas. Las contraindicaciones absolutas son antecedentes de alergia a anafilaxia a componentes que estén incluidos dentro de la vacuna. Pero hasta ahora los efectos adversos suelen ser similares a los vistos en los mayores de 18. Reactogenicidad con dolor local, fiebre, escalofríos. Las primeras 24 a 48 horas. Doctora, el próximo fin de semana vuelve el público a los estadios y en la cancha de Rosario Central, que será el equipo rosarino que juega en nuestra ciudad, habrá 20.000 personas. ¿Le parece que es un buen momento? ¿Se requiere que ingresen con una dosis? ¿Los menores no es necesario que estén vacunados? ¿Estamos por el camino correcto teniendo en cuenta que uno entiende que también dentro del estadio no será tampoco tan fácil controlar el uso de barbijos que es lo que se recomienda? Sí, ciertamente. Cuando regresan a este tipo de actividades masivas, multitudinarias, va a ser difícil. Más allá del áforo del 50% y según COFESA se va a solicitar que las personas que ingresan tengan no menos de una dosis colocada y lo van a validar con la aplicación de Mi Argentina. Ciertamente hay algunos desafíos como para poder mantener la distancia social. El hecho de saltar, cantar y gritar aumenta muchísimo la posibilidad de aerosolización a más de 6 metros, ya no son los 2 metros habituales de distanciamiento. El tema de que estén ingresando menores de 12 años sin vacuna para mí realmente es una situación problemática que debería borrarse de otra manera. Pero bueno, son los pasos que están decidiendo tomar en este momento con la información actual en la situación epidemiológica que tenemos en este momento, que está permitiendo justamente habilitar mayor cantidad de actividades. Creo que vamos a ver el impacto en los indicadores epidemiológicos las próximas semanas y eso guiará si es factible seguir en este camino de más aperturas o hacer alguna corrección. Mientras tanto, creo que es clave seguir testeando e ir a buscar no solamente puerta a puerta a cada persona que no se vacunó, sino ir a ofrecer mayor cantidad de testeos. Una buena posibilidad es hacer testeos en el ingreso justamente a este tipo de actividades. También considerar poner carpas sanitarias para hacer vacunación a las personas que están ingresando a la cancha. Es una buena oportunidad para no perder personas que pueden haber tenido un esquema incompleto. Así que creo que veremos el impacto de todas estas actividades en las próximas semanas con los indicadores epidemiológicos, pero estar muy atentos que si puede empezar a circular la variante Delta, tenemos que detectarla precozmente antes que se produzca un brote. Hablando de variante Delta, uno cuando se pregunta por qué se ha ido anunciando que la variante se puede diseminar en nuestro país y esa diseminación no llega, o por lo menos los números así no lo indican, piensan que esto puede llegar a ser multicausal, ¿no? Que la situación en la Argentina ha variado de algunos otros sectores del mundo por distintas causas. Sí, no creo que haya una única explicación por la cual todavía no tenemos un brote de Delta. Por ejemplo, en Israel, no, en el Reino Unido, cuando se produjo justamente el brote significativo de Delta, ellos tenían un 54% de vacunación con dos dosis, que es muy similar a lo que tenemos nosotros en este momento ahora. Así que tengamos precaución que sabemos que una barrera menor al 60% para contener Delta en cuanto a dos dosis no es suficiente y todavía ni siquiera estamos ahí. Estar haciendo mayor cantidad de flexibilizaciones, si no se acompaña de una mayor cantidad de testeos, podemos detectarlo tardíamente. En Estados Unidos pasó de un 2%, 10%, 20%, al 80% de predominancia de variante Delta versus de las otras en dos semanas. Sabemos que es algo que puede evolucionar de forma torpida, muy rápida, si no se detecta y contiene precozmente. Así que estamos en un buen momento. Sí, no hay una única explicación para la situación que tenemos actualmente. Puede ser el ingreso y vacunación más tardía en nuestro país respecto de Estados Unidos o el Reino Unido. Esa es una de las posibilidades, la competencia con gama puntualmente. ¿Cuál es la explicación? Ciertamente no lo sabemos, pero sí es importante mantener la guardia alta y estar atentos. Con el porcentaje de vacunación que se tiene, que usted decía que es casi similar al que en el momento del crecimiento de los números tenía el Reino Unido, que llega casi al 50%, y con la apertura de las fronteras, ¿puede haber complicaciones o por lo menos debería ponerse mucho más énfasis en los testeos? Debería enfatizarse, sí, claramente, en los testeos. Aplicar esta PCR que también tiene una forma rápida de inferir si la persona que tiene ese test positivo podría llegar a tener variante Delta hasta que después se complete la secuenciación genómica total. Creo que sí, el énfasis va a tener que estar en las medidas de control y seguimiento de todos estos viajeros que vengan de áreas epidemiológicas donde hay actualmente circulación de Delta. Doctora, muchas gracias. A ustedes.